Oración del primer domingo de cuaresma Búscame Señor en el desierto Cuando mi alma y corazón se queden sin aliento Agostadas estén sin el agua de tu bondad y gracia Búscame Señor en la soledad, en la pena y también en la dificultad Que en camino hacia ti me encuentro y no quiero perderme en el tiempo Búscame Señor cuando la calma golpee a mi barca Pues seguro no estaré haciendo lo que esperas de mí Y habré bajado los brazos Dejando que la corriente me arrastre a su antojo En las aguas de la vaciedad y el enojo Búscame Señor cuando deje de hablarte y falte a la cita Que día a día tengo contigo No dejes que al corazón lo invada la indiferencia Que se alimenta de sentirte en ocasiones ausente Búscame Señor cuando el desamor aparezca y pierda la confianza Cuando sienta la decepción que trae la gente que se empeña En rendirse al mundo y sus saberes Búscame Señor cuando esté en riesgo la esperanza De esperar solo en tu amor y en tu ternura Y cuando caiga en la tentación de apartarme de ti Búscame Señor Porque aunque yo a ti te esté siempre buscando También necesito que tú a mí me encuentres Amén